Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal de la Lunada tienda vegetariana y cursos de cocina vegetariana hoy les voy a compartir una deliciosa receta los invito que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos una ensalada marinera los ingredientes que necesitamos son los siguientes un cuarto de taza de arroz integral cocinado dos cucharadas de pimentón picado finamente una zanahoria rallada media taza de maíz tierno cocinado y cebollín para decorar para la crema de aguacate necesitamos medio aguacate una cucharadita de limón dos cucharadas de aceite de oliva una cucharadita de melado una cucharadita de algas nori un diente de ajo sal y pimienta al gusto y agua en cantidad necesaria bueno vamos a hacer esta deliciosa ensalada marinera que lleva para darle sabor a amar un pedacito de algas nori las algas nori son las mismas con las que se prepara el sushi entonces van a comprar las algas normalmente viene un paquetico de 10 algas para preparar el sushi ustedes toman una una hojita y lo vamos a cortar vamos a cortarla con las tijeras en unos pequeños cuadritos vamos a cortar primero unas unas julianitas y después cuadritos estas algas cortadas de esta manera las pueden poner en cualquier ensalada en un arroz con la pasta en una sopa solo que no la vamos a dejar hervir ni cocinar siempre las agregamos al final de la preparación que estemos haciendo al final y nos va a dar un toque muy rico un sabor delicioso además pues nos vamos a beneficiar de todos los nutrientes que tienen las algas las algas tienen proteína tienen vitaminas minerales son las verduras del mar entonces es muy buen alimento para nosotros que no comemos pescado por ejemplo es una buena fuente de proteína y pues tiene el sabor a amar como a pescado pero pero no no tiene pues nada de proteína animal entonces esa es una gran ventaja vamos a cortar el pimentón así en unas julianitas y luego en unos cuadritos aquí el pimentón está sin la cáscara para que las personas que sufren del colon y no pueden comer pimentón pues lo puedan consumir de esta manera sin cáscara y sin la fibra que tiene adentro y sin las semillas entonces esto lo vamos cortando así y vamos a ir agregando todo acá también vamos a rallar la zanahoria vamos a rallarla y la vamos mezclando también allá la pueden hacer por el lado grueso o por el lado fino yo la voy a hacer por el lado fino que no nos va a quedar tan grande y entonces estamos mezclando ingredientes que nos van a dar pues mucha vitalidad que nos van a dar muchas vitaminas y minerales que necesita nuestro organismo para tener una buena salud eso es lo importante busquemos siempre nutrientes siempre alimentos naturales que nos regala la madre tierra que nos proveen de todo lo que necesitamos para tener una buena calidad de vida no es comer cualquier cosa por llenarnos sino es nutrirnos eso es lo importante listo ya tenemos aquí la zanahoria y la vamos a poner también acá bueno entonces ahora sí vamos a seguir mezclando estos vegetales con las algas con el maíz tierno que está cocinado este es fresco natural no enlatado y lo posible enlatados no porque estos traen mucho sodio y muchos conservantes es mejor comprar el fresco cocinarlo desgranarlo o lo compran desgranado como les guste pero es mejor así muy natural y le vamos a agregar el arroz entonces acá tenemos carbohidrato y proteína perdón carbohidrato y vegetales proteína un poquito con las algas pero pues no sería suficiente esa cantidad de proteína para un almuerzo por ejemplo tendríamos que ponerle más proteína entonces en esta en este plato teniendo en cuenta que vamos a comer la mitad del plato de vegetales un cuarto de carbohidrato y un cuarto de proteína aquí nos haría falta un poco de proteína y ya tenemos lo demás tenemos el carbohidrato y tenemos el vegetal entonces es una ensalada muy rica diferente y de pronto con un poquito de arroz que les quedó del día anterior pueden hacer esta ensalada y así vamos aprovechando y no desperdiciamos la comida bueno esto lo vamos a dejar acá vamos a preparar la crema de aguacate esta crema de aguacate la vamos a mezclar después acá con con la ensalada entonces vamos a poner aquí los ingredientes de la crema le vamos a poner un ajito que lo vamos a triturar mejor vamos a poner el jugo de limón el helado de panela este lo hacemos con la panela si quieren vernos nuevamente pueden buscarlo o ya les cuento como nos pueden buscar en youtube hogar tv channel y ahí van a encontrar como se hace el meladito de panela también nos pueden llamar o venir aquí a la lunada y también pues con mucho gusto les contamos como se hace el meladito de panela pero les voy a contar así rápidamente van a dejar una panela en una taza y media de agua la dejan que se derrita y luego la ponen a hervir 5 minutos a los 5 minutos ya la dejan enfriar la cuelan y la mantienen en una en una jarrita de vidrio en la nevera vamos a poner acá el aceite de oliva sal y el aguacate entonces ponemos esto y lo procesamos todo y ahí nos va a quedar una crema deliciosa que la podemos utilizar como como vinagreta también entonces vamos a procesar si necesitamos agua le agregamos un poquito vamos a dejarla acá cerca por si necesitamos un poquito de agua no no fue necesario está bien así ya está lista la cremita vamos a sacar esta licuadora de mano y vamos a mezclar la crema acá con con los vegetales y con el arroz así vean que rica que deliciosa así la pueden untar sobre galletitas sobre arepa sobre el pan sobre unas tortillas bueno esta cremita la pueden usar en lo que ustedes quieran se la vamos a poner y vamos a ir mezclando entonces necesitamos que nos quede bien cremosa la preparación para servirla vamos a ponerla en un molde y así nos da consistencia nos da consistencia esta esta cremita la que nos ayuda a unir todo lo del arroz y el maíz y todo vamos a ponerle un poquito más listo vieron lo fácil que es hacer una ensalada así marinera con sabor a mar fresca rica saludable ahora vamos yo voy a usar este molde es un molde donde se hace un postre donde podemos poner cualquier tipo de flan aquí yo hago los postres vamos a servirla aquí que se ve muy bonito si tenemos por ejemplo una una reunión un buffet o algo podemos servir estas ensaladas así en unos moldecitos bien bonitos entonces vamos a poner todo acá y ahora lo lo emparejamos así así vamos a hacerle presión para que entre acá en esta parte este molde tiene dos opciones ponerlo así o poner esta parte adentro para que nos quede con un huequito entonces elegimos la forma como como lo queramos poner es importante dejarla reposar un poquito como para que tome la la forma del molde y ahí se lo vamos a desmoldar entonces vamos a dejarla un poquito reposando y ahora en unos 10 minuticos nos vemos porque voy a a desmoldarlo ya les muestro como quedó bueno ya pasaron los 10 minutos les voy a mostrar entonces al desmoldarlo vamos a quitarle con mucho cuidado este esta partecita y lo vamos a sacar así mira lo bonito que queda 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 muy muy bonito se va a ver muy llamativa la mesa yo los invito a que lo hagan pues si tienen el moldecito pues les va a quedar lindo si no en el molde que ustedes tengan porque lo importante también es que es muy nutritivo y muy delicioso vamos a ponerle un cebollín así como en forma de lluvia para que quede decoradito además también le va a dar un sabor delicioso listo lista nuestra ensalada marinera del día de hoy amigos los invito a que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com que ahí van a ver toda la información de los cursos virtuales y presenciales tenemos 14 cursos tenemos ensaladas proteínas vegetales tortas y galletas leches bueno los invito a que vengan aquí con mucho gusto les explicamos en que consta cada curso aquí en pantalla está apareciendo nuestra dirección y nuestro teléfono para que se comuniquen con nosotros aquí los esperamos también en nuestra página de facebook la lunada tienda vegetariana en www.latiendanaturista.com y por supuesto en nuestro canal de youtube nos pueden encontrar como Hogar TV Channel pues fue un placer estar con ustedes amigos hoy compartiendo esta deliciosa receta espero que me acompañen en otra oportunidad bendiciones para todos que estén bien hasta pronto y pues vamos a ver Gracias por ver el video.